This race, waving your banner all over the place, we were... Estuvo en el Mundial, bueno, con una selección. ¿Cuál es su estatus en el momento, profesor? Usted está, bueno, entendemos que está aquí en el Consejo Consultivo, pero ¿algún equipo, algo tiene conversado usted, profesor? Por el momento no, por eso, por fortuna, aprovechando esta pausa de que no hay responsabilidad directa con ninguna institución para estar acá actualizándose, compartiendo con la gente del fútbol, reflexionando un poco. Considero que todo este tipo de análisis lo retroalimenta uno. Cada una de estas selecciones tiene aspectos interesantes en el orden técnico-táctico, mirando la proyección de estos jóvenes desde el punto de vista técnico y, bueno, esperar que termine el torneo con buen suceso. En Perú hay Nuevos Aires, nuevo presidente de la federación, después de mucho tiempo ha salido el señor Manuel Burga, este señor Oviedo, y se habla mucho de la posibilidad de que usted sea técnico de la selección nacional. ¿Usted qué opina? ¿Han conversado con usted? ¿Han llegado a algún acercamiento? Bueno, antes que todo, pues, muy, muy distinguido con esa acogida. Por medios de prensa, me di cuenta en diciembre, hubo alguna llamada de amigos, de compañeros, algunos medios, pero oficialmente no hay ningún ofrecimiento, ¿no? Sabemos que hay una nueva junta directiva que recién ingresa y todavía no toma decisiones, bueno, y, bueno, creo que esperar que todo marse por buen camino, ¿no? Pero le insisto, o sea, el sentido de la nueva dirigencia es de no tener un técnico nacional, o sea, peruano, sino uno extranjero, uno a uno, uno a nivel, y con experiencia, ¿no? Con la experiencia que usted tiene. ¿Le gustaría a usted, si hay un llamado, acudir a entrenar a la selección peruana? Naturalmente, ¿no? Creo que es atractivo por todo lo que significa Perú. Es un reto difícil, es una cultura que siempre ha sido admirada por su buen fútbol, y, bueno, todo va a pasar por si se da la situación y cuáles son las condiciones de un proyecto que apueste a la meta grande, ¿no? Que como todos anhelamos, creo que siempre que uno se mete en un propósito de esto, es lograr la meta de clasificar un mundial, ¿no? ¿Usted está abierto a la posibilidad, entonces, del diálogo y de aceptar el cargo? Sí, naturalmente. Creo que, bueno, esa es la dinámica del fútbol, ¿no? Si hay una posibilidad de vincularse, de hacer un buen trabajo, bienvenido sea, ¿no? Por fortuna, los cuerpos técnicos anteriores han desarrollado un buen trabajo, el caso del profesor Macarián, el profesor Bengochea, que hicieron un excelente trabajo, que promocionaron algunos jóvenes de, incluso acá, mi compañero Gustavo Ferrin, cuando estuvo en el Sudamericano en el 2011, me parece, que fue para el Mundial de Colombia, que se proyectaron algunos jóvenes de buen talento y algunos ya con algunos minutos o juegos en la primera, en la selección absoluta. Y, bueno, y los hombres que venían haciendo el camino, ¿no?, de la selección nacional en las eliminatorias pasadas, creo que es un potencial importante y seguro que ese es un reto grande, un desafío grande que tiene el fútbol peruano, por todo lo que significa para Sudamérica y ojalá que lo puedan lograr. Hay unos jóvenes que ya ustedes los conocen bien, que se habían ido proyectando, que los profesores les fueron dando volumen, el profe Bengochea en los subpartidos amistosos. Normalmente no me gusta singularizar, siempre me gusta hablar del colectivo, no sabe cuáles son los jóvenes que acumularon, algunos que lograron posicionarse muy bien en la calificación pasada. Y, bueno, esperar que vaya todo por buen camino, ya sea quien sea que asuma esta responsabilidad. ¿Usted pediría más años? ¿Cuál sería más o menos el proyecto que desearía? Todos sabemos que el largo plazo no existe en el fútbol. En el fútbol está el corto y el mediano plazo. Todo va a pasar por la convicción que haya de parte de los directivos, por la comunión que haya, creo que hay una situación que todo Perú quiere, ustedes los medios lo quieren, lo necesitan, la afición lo anhela por su sentimiento, los clubes, toda la inversión que hay en el fútbol peruano lo necesita y creo que tiene que ser un proyecto de país, un proyecto de comunión, un proyecto donde la selección se brinde en la cancha y ojalá que se pueda lograr en el inmediato futuro, eso no, por el bien del fútbol peruano. No, por el bien del fútbol, eso no, por el bien del fútbol,